Bienvenidos a una nueva edición de MinCiencias Avanza, el programa semanal donde les presentamos las noticias más relevantes. Hoy compartiremos importantes novedades para el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Iniciemos. Es un hecho. Las cinco misiones de MinCiencias son oficialmente política de Estado. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó la resolución 1452 de 2024, por la cual se adoptan las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones 2024-2033. El acto se desarrolló durante la agenda del Foro Misiones Científicas para la Transformación Territorial, organizado por El Espectador en alianza con MinCiencias. Este hito democratiza la ciencia en Colombia, que es la democratización del conocimiento, la capacidad de que todas y todos los colombianos asumamos en la ciencia una herramienta fundamental para transformar nuestras condiciones de vida. Que la apropiación social del conocimiento permita dar respuestas concretas en materia de salud, en materia de trabajo, educación, energía, transporte y que la ciencia sea esa base de articulación institucional, de formación de talento humano y de construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Celebramos este paso importante para la toma de decisiones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Con el propósito de impulsar la internacionalización de la ciencia y trascender en las fronteras del conocimiento, MinCiencias puso en marcha la misión México Investigadores Ondas, un viaje de inmersión científica para jóvenes estudiantes. 20 niñas, niños y jóvenes y 7 docentes del programa Ondas de MinCiencias, pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas y raizales, participan de la movilidad académica, que fortalecerá sus vocaciones científicas en las áreas extensas. Entre el 8 y el 14 de septiembre, la delegación adelantará una completa agenda que contempla visitas a universidades, centros de ciencia e institutos de investigación que desarrollan proyectos en temas como ciencias atmosféricas, cambio climático, ciencia como derecho, física cuántica, estudios afro-latinoamericanos, biodiversidad, economía circular, divulgación científica, realidad virtual y automatización, entre otros. Estoy convencida de que podemos aportarle muchísimas más soluciones a más problemáticas de nuestros territorios y comunidades. Esta experiencia no solo nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos, sino también a aportar nuestras nuevas perspectivas al regreso. Gracias, señora ministra, por apoyar y por fomentar estas oportunidades para nosotros los jóvenes colombianos. Estoy comprometida a aprovechar al máximo esta oportunidad y a representar a mi país, a mi institución y a mi semillero de investigación con todo el orgullo de haber cumplido una gran misión en México. Muchas gracias. En otros temas tenemos un anuncio relevante. En la sesión número 46 del local de ciencia, tecnología e innovación se decidió ampliar el cierre de las convocatorias 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del sistema general de regalías para el 4 de octubre. Así que los invitamos a consultar el detalle de estas oportunidades en www.minciencias.gov.co. Y para finalizar, queremos compartir con nuestra audiencia que el sector de ciencias se ubica en el tercer lugar del top 5 con mayor nivel de ejecución al mes de agosto del 2024. Con un 48,2% de ejecución de la inversión, MinCiencias avanza en su compromiso para la democratización del conocimiento. Nos despedimos y los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales para conocer más estrategias que impulsan el año 2024 como el año de la ciencia. Hasta una próxima oportunidad.